¿Qué tal gente bonita de Tuxpan, Veracruz y alrededores? Me llamo Gerardo Zúñiga, mejor conocido como Gerardo Sax. Soy saxofonista de este bonito puerto de Tuxpan, Veracruz. Mi papá de hecho es el que me ha impulsado mucho a lo que es en la parte musical. Y antes de él también su papá, que en sí es mi abuelo, también se dedicó a lo que es la música. Y creo que ha sido una parte como que viene de generación en generación. Igual mis hermanos, algunos son músicos, el mayor es baterista, el otro también es baterista, percusionista. Y mi hermana tocó violín y también flauta. Ahora sí que empezó como por la necesidad de que hacía falta un integrante dentro del grupo. Y con los años ya como que fui agarrándole el cariño a decir, bueno, es un instrumento muy versátil. Y posteriormente se hizo lo que es a día de hoy mi fuente de trabajo principal. Considero que el sax es un instrumento muy versátil. Digamos que es lo más cercano a la voz humana. Entonces sí es una forma de poder representar lo que es la música en otro concepto o en otro sonido. Más o menos desde 2018 a 2021 estuve tocando lo que fue en zona centro, ahí por Avenida Juárez. Por ahí en una esquinita estuve tocando varios años, entonces mucha gente de ahí me empezó a ubicar. Gracias a Dios creo que eso fue un impulso muy grande en lo que fue mi carrera artística. Empezando con el grupo musical, con mi proyecto como solitario, con algunos otros compañeros músicos. He estado metiendo algunos temas, metiéndome en la composición, en los arreglos. Por ahí me pueden seguir en todas las redes sociales hablando de Instagram, Facebook, TikTok y YouTube como Gerardo Sacks. Curiosamente ahí van a poner Gerardo Z Sacks. Entonces ahí lo pueden buscar como Gerardo Sacks en todas las redes sociales.